¡Una! 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 Y pasan muchas noches besándote Y yo no sé ni cómo ni cuando fue Pero solo sé que yo lo conté Y como te lo hacía y a aquella vez Si yo no puedo ser Y yo solo me lo sé Que todo lo sé De mi vida te bote Me bote Me rígame y te asusté Te asusté Y cuando no me pasaste Y cuando no me pasaste De mi vida me bote Te asusté Y yo solo me da De mi vida me bote Y yo sé que no era cualquiera Que pasara la vida entera Me preguntar más dónde fue Pero toda mía me detea Siempre que ella me desea Y se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Y con tu voz 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 Y yo solo me cubiería Y un poquito Y con tu voz Y con tu voz Y con tu voz Y en tu voz Y con tu voz Y con tu voz Y con tu voz Y con tu voz Y un día se fue de mi vida te volte Y el día de mi tiempo sonar Gracias por otra noche inolvidable Como fue septiembre 8 cuando arranque mi nera Hoy la termino